¿Qué pasa, Jogurines? Nuevo videito por el canal y es que en el día de hoy nos ha llegado un paquete muy grande y muy especial. No, no estoy hablando del mío, estoy hablando de esta pedazo de suspensión de la marca Raptor 4x4. Se trata de una suspensión de 4 cm. Se asemeja bastante a la mía. Y en el vídeo de hoy vamos a aprender a instalar esta suspensión en el Vitara. Que lo tenemos por completo desmontado para golpes y tal, porque igual se vienen cosillas desde Portugal. No decimos más. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la suspensión. El kit viene con los dos amortiguadores delanteros, muelles delanteros y traseros, los amortiguadores traseros, estos tornillos excéntricos para corregir el ángulo de caída y esta pegatinita. Así que nada, hemos optado por el más cuatro, porque a partir de esa altura ya hay que empezar a hacer otras modificaciones, de bajar el grupo, latillos y tal. Y nos hemos decidido por este kit, que era el más económico. El kit, por si alguno se lo pregunta, es mal en China, pero en Italia, ¿vale? Está hecho por italianos que trabajan en China. Antes de montarlo, vamos a medir adelante y atrás cuánto había y luego veremos cuánto hemos ganado con este kit. Ahora sí que sí, empezamos a desmontar las cuatro ruedas y nos liamos con la suspensión. Ya tenemos las ruedas sueltas y vamos a empezar con la suspensión trasera. Antes de empezar a soltar el amortiguador, cogemos un gato, ponemos un taco de madera y calzamos el eje. Ahora que ya tenemos el eje calzado, empezamos a soltar el amortiguador por la parte de arriba. Ahí veis, lleva la tuerca y la contratuerca. Así que, primero calzáis la de abajo y ahora ya, con la otra de arriba, vais soltando. Ahora que lo hemos soltado por la parte de arriba ya, destensamos el gato. Una vez que quitamos el gato, el eje ya se descuelga entero. Ya tenemos acceso a cambiar el muelle y terminar de soltar el amortiguador por la parte de abajo. Ahí se queda la goma y el tope. Por aquí tenemos un poco la comparativa de los muelles antiguos y los nuevos y el amortiguador. La verdad que los muelles y el amortiguador se llevan bastante distancia, pero bueno, con el paso del tiempo también es verdad que los muelles acaban cediendo más de la cuenta. Entonces, este más cuatro yo creo que se va a notar bastante. Es importante comentar que los amortiguadores no tienen posición, únicamente adelante y atrás, traseros y delanteros. El ojal este va en la parte inferior y el espárrago arriba. Y en cuanto a los muelles, tampoco les pasa como los de cuando cambiamos el GR, que si tenían izquierda y derecha. Lo único que sí que tienen posición arriba y abajo, la parte que es más estrecha es la que va arriba y la ancha abajo. Me parece que tampoco se pueden equivocar porque no caben. El amortiguador es importante, esta parte de arriba sí que viene, pero abajo no trae ningún tornillo, así que hay que coger el que teníamos de serie. Este amortiguador, de hecho, si lo metemos hacia adentro, ni vuelve. Así se queda. Dicho esto, vamos a empezar a montarlo todo a la inversa. Ahora para colocar los muelles, como simplemente quitando un lado, no descuelga demasiado, vamos a soltar también este de aquí y así baja el eje entero y vamos a tener mejor espacio para colocar los muelles. Ahora que ya lo tenemos suelto de arriba, bajamos el gato, hemos calzado un poco el grupo por si acaso para ver qué reacción tiene. Suposición que el final de la espiral del muelle venga al tope este de aquí, ¿vale? Cuando lo tengáis colocado hacéis fuerza y lo giréis hasta que pegue. Ahora que tenemos aquel muelle colocado, soltamos el amortiguador de abajo, quitamos el muelle y colocamos el nuevo. Ahora para meter este lado de aquí y que se nos sea un poco más fácil, volvemos a coger el gato y lo colocamos en el eje que tenemos el muelle, ¿vale? Para que de esta manera comprima este lado y baje este de aquí. Acordaros que el final de la espiral pegue en el tope de abajo del soporte del muelle. Ya tenemos los muelles ambos colocados y ahora es momento de montar el amortiguador. Lo empalmamos ahí por la parte de abajo y luego por la parte de la espiral y luego la espiral es un golpe que Gracias. Por aquí tenemos el muelle nuevo, el antiguo y los amortiguadores. Los muelles, a diferencia de los de atrás, no se llevan demasiada distancia, de hecho no se llevan más que un centímetro, pero imaginamos que estos tres están más reforzados y levantarán lo que tienen que levantar. Y en cuanto a los amortiguadores, ahora hay que poner el tornillo excéntrico del kit en el de arriba, que va a hacer un poco de bisagra para corregir el ángulo, y del amortiguador viejo hay que aprovechar el fuelle y el tornillo de abajo. Así que nada, vamos a colocar el muelle y montamos otra vez toda la inversa. Para meter el muelle igual que el trasero, que pegue el final de la espiral justo ahí en el tope que lleva. Ahora que tenemos el muelle listo, vamos a colocar ya el amortiguador. El amortiguador lo tenemos por aquí, le hemos puesto el guardapolvos del viejo, con su chapa y todo para que haga tope aquí arriba. Vamos a explicaros cómo funciona bien, esto del tornillo excéntrico. Se pone de la siguiente manera. Va el tornillo, después va la arandela, que tiene esta pestaña de aquí, que es la que va a entrar en este agujero de aquí, que está más ensanchado hacia los lados. Os voy a dejar una foto. Y en función de cómo la pongamos, vamos a trabajar un ángulo o el otro. No tiene más que dos posiciones, o mirando hacia el motor o mirando hacia la rueda. Entonces, como al levantar la rueda se va a venir hacia adentro, tenemos que poner la pestaña mirando hacia el motor. Y ahora vamos a apretar de tal manera que venga todo esto y podamos corregir esa inclinación. Ahí veis la marca que habíamos hecho antes, cómo se queda mucho más afuera de cuando la pestaña estaba hacia el lado de la rueda. Y ahora vamos girando el tornillo y ahí se va o moviendo o alejando, en función un poco de cuánto ángulo queramos corregir. Seguramente haya que hacer algún ajuste según vayamos andando. Y ahora volvemos a poner un taco, levantamos y que salga por aquí el espárrago. Tiene media cuña que coincide con esa de ahí. Ya tenemos este lado bien montado y ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero en el mismo tiempo. Gracias. Tenemos lista la parte delantera y la parte trasera. Así que nada, vamos a coger las ruedas, montamos, lo bajamos y vemos cuánto ha levantado. A ver qué tal queda. Ahí lo tenemos. Se nota, se nota bastante. Pero nada, vamos a coger el metro otra vez y comparamos con las medidas de antes. Y nada, ya habéis visto, con un gato y un compresor de muelles y un poquito de tiempo y ganas, podéis montarla perfectamente en casa. Y nada, cualquier duda que tengáis, nos la dejáis por los comentarios y nos vemos por el canal.